A partir de este viernes, Canal 44 te invita a vivir la Feria del Libro en Español de Los Ángeles. Léala en una cobertura especial. Vive con nosotros los pormenores de la Fiesta de las Letras en la que estarán invitados importantes figuras del libro en español. Celebra tu idioma. Canal 44, cobertura especial. Léala a partir de este viernes.